Pará, 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 populismo, porque hoy elegís a cualquiera que no estuvo y va a quedar mejor. Pero muchachos, ¿el 4 quién es? Mercado. Mercado. Sí. Para ustedes que tienen tantas conexiones que 10 entrenamientos con línea de 4, con mercado, yo creo que en cualquier momento, si ayer al pibe no se lo comían como fueron, y a ustedes les hablo, a los mayores de 30, vayan a apretar a un español, muchachos, cuando le van a hacer el loco al 4, al pendejo de independiente. Vayan a apretarlo, vos tenés que arremarte a Isco, a alguno decirle en la oreja, no le tomen el pelo al pendejo, porque te rompo el tobillo y no jugás el mundial. Bueno, eso es un método mafioso. Ninguno de los grandes, ninguno de los grandes, porque a Pagani háganle lo que quieran, háganle lo que quieran, a Leo tiene lo que hacer, ahora con los pibes, venís a apretar a los pibes, un rinconcito, un rinconcito, un rinconcito, no jugás el mundial, yo te rompo todo. O sea, pará, pará, te estoy diciéndola el futbolero, no estoy diciendo Palacio Violento, quiere quebrar un tipo, no, no le puedes, cuando le iban a comer al 4, vamos a cuidar al tibes. Porque saltamos el compañero, no importa, está bien, ¿sabes lo que pasa? Eso a Europa no se los enseña, se los enseña el potrero acá, por plata, la villa te lo enseña. Sergio Ramos no nació en la villa acá, fue a Corea, fue a Corea, fue a Corea. Sergio Ramos es argentino, para mí el padre se hizo una excursión acá, es argentino. Los que jugaron ayer quedaron en una situación muy compleja. Y lo que no jugaron, salen ganando. Pero no salen ganando, porque si no pueden jugar con esto...